... ... ¿Como en el Salón le dicen dónde se habrá metido esta? Y están vacilando... Tenemos un poquito de... ¿Por qué te fuiste de Salón? No sé por dónde yo ando. No lo soy yo, porque estoy en el planeta. ¿Por qué te fuiste de Salón? No, yo esta noche es cuando hago oficial que mido de Sálvame y de Sálvame de Luxe de una forma voluntaria, como una cosa más del oficio nuestro. Nos vemos trabajando, pues a ti te veré en otro sitio, a ti te he visto y he trabajado contigo, yo que sé, aquí hay un montón de compañeros que también. Lo nuestro, bueno, pero lo nuestro es cambiar. ¿Pero por qué te has ido? ¿Te has ido por tal vez? No, 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 yo me he ido porque quiero cambiar y porque he hecho así, con la página, he puesto epílogo a este momento y me voy a Inglaterra, me voy, sí, me voy a Inglaterra para perfeccionar mi inglés, que era otra cosa que siempre la iba diciendo, no es nada nueva. ¿Vas a estar mucho tiempo allí? Tres meses como mínimo. ¿Pero vas a trabajar allí? ¿Pero qué parece? No, hombre, ojalá, me encantaría, pero no. Yo tengo que estar mucho tiempo, sé que eres una periodista seria, quizá la imagen... Bueno, una periodista seria. Bueno, no, eres periodista, cosa que no son otros muchos de ese programa. Bueno, yo no he dicho eso. Bueno, lo digo yo. Entonces, que no sé, que a uno le parece que es como una huida hacia adelante, que decías, no puedo más con esta gente y me tiro. No, yo, como os he dicho, estoy muy acostumbrada a cambiar en los trabajos. Una vez estaba con la campus, me marché, después volví, he estado en 18.000 sitios y ahora pues yo quiero dedicarme a mí. Pero, pero... Pero, pla, 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 que hablo con la P. Yo estoy en mi satélite. Si quieres, te hablo con la P. No, pu, 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 E, P, no, po, a, po, a, po, a, po, a, po, a, po. Sí, Ana, sí, Ana, pero me quiero que aclare. No, pu, no, pu, no, pu, no, pu. Yo... Por eso te pregunto, canción. No, no he caído en ninguna depresión. No, no, de verdad, y no hay que reírse de las depresiones porque yo conozco a gente que lo ha pasado muy mal, pero no, no. Pero con tus compañeros, Carmela, ¿te sigues llevando bien? ¿Has hablado con ellos? Mandar muchos besos a todo el plató, a toda la gente que ha trabajado conmigo, a la dirección, que no sé hacer la pelota, pero que se han estado hasta ayer ofreciéndome alternativas. ¿Pero has sacado alguna mixta del programa? Por supuesto, yo del plató, de la redacción, de todo el mundo. ¿Uno, por ejemplo? Pues hay mucha gente. Exacto, ¿no? Si digo una, luego se me olvida la otra. ¿Y el matrimonio qué tal va? Ah, muy bien. ¿Sí? Claro, sí. Rafa, no, Rafa era el que yo conocía, no, no, nada más. ¿Pichurri? Pichurri. Venga, hijo mío. Venga, Carmela.